Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos una vez más a Viralcito. Antes de empezar les invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificación. En este video te traigo las declaraciones del expresidente de Ecuador, Guillermo Lazo. El expresidente de Ecuador fue consultado sobre el ingreso del pasado 5 de abril de policías a la Embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass y afirmó que considera que es un error que le costará carro al Ecuador. El expresidente Guillermo Lazo subrayó que se trata de un problema entre los presidentes Daniel Novoa y López Obrador y no entre pueblos. En una entrevista el exmandatario afirmó que considera que había alternativas que no fueron tomadas en cuenta y que nunca él hubiera ingresado a la sede diplomática. Yo me defino como un demócrata y un demócrata tiene que respetar el estado de derecho en lo local y también en lo internacional. Yo creo que es un error que le va a costar caro al Ecuador. Había alternativas como rodear la Embajada de México para evitar que se escapara o demandar a México ante la Corte Internacional de Justicia. No comparto la decisión de ingresar a la Embajada de México. No la comparto desde ningún punto de vista. No hay una justificación para violar territorio internacional. Recuerdo la operación causa justa de los Estados Unidos cuando invadió Panamá para capturar al dictador Noriega cuando él ingresó a la Embajada del Vaticano. Los Estados Unidos llegaron afuera pero no violaron el territorio del Vaticano. El Papa Juan Pablo II entonces dijo desde la Plaza de San Pedro que el territorio del Vaticano en países extranjeros en sus embajadas era inviolable. Creo que ahí tenemos un ejemplo muy parecido al que tuvo que vivir Ecuador, manifestó el expresidente. Luego fue consultado de cómo se puede mejorar la relación con México. El expresidente dijo que se debe tener en claro que se trata de un problema entre el presidente ecuatoriano Daniel Novoa y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y no entre los pueblos. Ahí tenemos que hacer una precisión. Hay un problema entre el presidente y el gobierno mexicano, pero no existe ningún problema entre el pueblo mexicano y el pueblo ecuador. Somos pueblos hermanos, no es un conflicto de un pueblo contra otro pueblo, sino una desavenencia de nuestros gobiernos. Ojalá que con la intervención de países amigos como Estados Unidos y los europeos se supere pronto, aseveró el expresidente. El ingreso a la Embajada de México desató una crisis política entre ambos países que escaló hasta la ruptura de relaciones diplomáticas y una denuncia en la Corte Internacional de Justicia. Bueno, hasta aquí las declaraciones del expresidente de Ecuador, Guillermo Lazo. ¿Qué te pareció las declaraciones del expresidente? Déjame saber en la cajita de comentarios y si te gustó el video regálame un like y no olvides suscribirte a Virancito.